El viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública, Gerardo Hernández, opinó sobre la iniciativa que está siendo impulsada en el Congreso de la República para mejorar la atención integral a pacientes con cáncer. El viceministro considera que una normativa de esa naturaleza es necesaria y positiva para los pacientes, sumando a los esfuerzos que actualmente ya se hacen en los hospitales. La iniciativa tendría como objetivo crear políticas, programas y lo que sea necesario para garantizar la atención a los pacientes por parte del Ministerio de Salud. La verdad es que estamos muy emocionados con esta iniciativa de ley, un cuidado integral de lo que son pacientes con cáncer es lo que realmente merece y necesita la población guatemalteca. Desde la posición del viceministro de Hospitales apoyaremos con todo lo necesario para lograr que esto sea un buen fin y que podamos llevarlo a cabo a la brevedad posible que nos permita la maniobra que habrá que hacer a nivel interinstitucional para lograrlo. La normativa indica que habría garantía de acceso sin barreras físicas, económicas, de información o culturales. Por ahora en el Congreso se ha indicado que corresponde reunir todas las experiencias y mejorar el borrador que ya tienen, para poder elaborar la versión final de la iniciativa que se estaría presentando a mediados de julio.